¡Echa! Solamente queda el nombre de lo que era Nueva York La comida está tan cara, ya no se puede comprar Y la renta por las nubes ya no se puede alcanzar Me metieron por las aguas, Nueva York un paraíso Resulto bomba de tiempo, mis sueños ya se quebraron Ladrones por donde quiera, terroristas en cantidad Yo me regreso a mi tierra, señores, no aguanto más Ya no es lo mismo que ayer, Nueva York Cada día que pasa, se pone peor Me atacaron cuatro tipos, me dieron cuarenta palos Me quitaron cinco pesos en Nueva York, eso no es raro Ya no es lo mismo que ayer, Nueva York Cada día que pasa, se pone peor Me encontré con un amigo, que pensé que ya era doctor Trabaja lavando platos, eso es Nueva York Ya no es lo mismo que ayer, Nueva York Cada día que pasa, se pone peor Ya no queda un familiar, que a ti te meta la mano Si llegas a Nueva York, empieza a pasar trabajo Ya no es lo mismo que ayer, Nueva York Cada día que pasa, se pone peor Ya no es lo mismo que ayer, Nueva York Cada día que pasa, se pone peor Esto está duro, compadre Peter, Peter Aquí contigo, cogiendo lucha también Música Ya no es lo mismo que ayer, Nueva York Cada día que pasa, cada día que pasa, se pone peor Ya no queda un familiar, que a ti te meta la mano Si llegas a Nueva York, empieza a pasar trabajo Ya no es lo mismo que ayer, Nueva York Cada día que pasa, se pone peor Ya no es lo mismo que ayer, Nueva York Cada día que pasa, se pone peor Sí, porque la gente se cree que cuando llega a Nueva York Va a comer con su dama ¡Se equivocó! ¡Peter Cruz! ¡De nuevo contigo! ¡Cogiendo lucha! Mi pana Después de quince días, te saca los pies, tuve el mundo ¡Echa!